Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos vean. Hoy les vamos a platicar de las maneras más sencillas en las que puedes encender tu habano y los diferentes artículos para encender tu habano. Por ejemplo, el más básico que mucha gente a lo mejor no lo sabe o a lo mejor no lo hace es la madera de cedro que ya viene en tu caja. Cuando tú adquieres una caja nueva, ya viene con esta tablita de cedro. La puedes quebrar en pedazos o cortarla con un exacto para tener un final como este. Ya que tengas este, con esto de un encendedor de cualquier tipo, puedes encender la madera de cedro y con esto encender tu habano para poder tener el mejor sabor y aroma de tu habano. Recuerden apagarla muy bien, no se les vaya a quemar ahí la casa. La otra forma que podemos, sencilla que la puedes encontrar en cualquier cocina, pues unos cerillos flama o cerillos de oxo, de madera, no de cera, de madera. Que este pues es un cerillo corto, vas a batallar mucho al prenderlo porque se te queman los dedos. La otra opción es cerillos de cedro largos que aquí tenemos disponibles para la venta. Tiene más tiempo de encendido el cerillo. Es mejor cedro que el de flama. Y la otra, la más sencilla, que más recomendamos nosotros es un encendedor de gas butano. Aquí lo puedes regular, no se te quema la casa. Aquí lo puedes prender sin problema y lo puedes prender de la manera más uniforme para que tenga un muy buen quemado el tabaco. Les voy a comentar también un poco las cosas que no deben de hacer. No deben de prenderlo en una estufa de cocina. Les voy a sugerir que nunca, por ningún motivo, usen zipo de petróleo, ya que el petróleo emite gases los cuales se impregnan en el tabaco y va a hacer que su habano sepa muy mal y no sepa como debe de ser. Espero que les haya gustado este video y hayan aprendido algo nuevo. Cualquier duda déjenlos en los comentarios y con gusto se los hacemos saber. Hasta luego.